Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen ahora el control absoluto del dinero y demás bienes incautados al narcotráfico, que suman varios centenares de millones de dólares. Esta es una reforma que lo que viene es a garantizar un mayor control sobre la utilización y disposición de los bienes incautados, descomisados y abandonados. Con la reforma a la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los bienes incautados, descomisados y abandonados, ahora los activos descomisados o que se obtengan de los bienes subastados serán usados para cubrir necesidades presupuestarias con la previa autorización de la presidencia nicaragüense. Así, la pareja presidencial dirá cuánto y en qué se usará ese dinero. Especialistas en temas de seguridad destacaron que se trata de grandes cantidades de dinero. El gran valor de los bienes incautados está en las propiedades como fincas, quintas y viviendas, así como algunos vehículos de lujo. Todos juntos suman centenares de millones de dólares. Como punto de referencia, en 2012, la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, indicó que todos los bienes incautados alcanzaban los 500 millones de dólares. Según las fuentes consultadas por Confidencial, el dinero en efectivo representa cerca del 30% de los bienes incautados, aunque esa cifra puede variar. Existen pocos datos para hacer cálculos más exactos porque ni la policía ni el ejército dan cifras precisas sobre las incautaciones. El medio Divergentes cuantificó en casi 60 millones de dólares el dinero incautado entre 2018 y 2021, según un análisis de datos basándose en las notas de prensa de la Policía Nacional. Un aumento de 151% en relación con lo incautado entre 2007 y 2011, los primeros cinco años del gobierno de Ortega. La última incautación revelada por el gobierno ocurrió en mayo de 2024, cuando un sujeto montado en una bestia abandonó 1.5 millones de dólares que trasladaba en dos sacos que cargaba otra bestia, cuando agentes policiales le hicieron un alto en el Castillo Río San Juan. Esta mañana la Policía Nacional les va a dar a conocer los resultados de la incautación de 1.500.000 dólares estadounidense en el municipio del Castillo, departamento Río San Juan. En 2020, Confidencial publicó un análisis que describe cómo en ese año la policía estableció sus récords de incautaciones millonarias al narcotráfico. Entre enero y agosto de 2020, la policía había incautado 14.5 millones de dólares al narcotráfico y en 8 de cada 10 casos no hubo droga. Todos esos millones de dólares en efectivo se reportaban abandonados, o sea, no se registraron detenidos. En Nicaragua siempre hubo discrecionalidad y falta de información en relación con los bienes incautados al crimen organizado, especialmente al narcotráfico. Con las reformas a la ley, la pareja presidencial pretende centralizar el control sobre estos fondos, dicen los especialistas, para disminuir la discrecionalidad y la corrupción que generaba en la policía, el Ejército, el Poder Judicial y Ministerio de Hacienda, instituciones que recibían estos bienes y fondos antes de la reforma a la ley, explicó uno de los consultados. Pueden leer más detalles de este tema en nuestro sitio confidencial.digital.